Una larga lucha han dado las y los cuidadores 24-7 por ser reconocidos, por lo menos en octubre de 2021, son titulares de derecho a ser atendidos preferentemente en salud. En el Maule y Linares, la entidad que las agrupa busca apoyos en el gobierno regional. Conseguir a través de proyectos algún kine, psicóloga, como para apoyar a nuestros pacientes y a sus familiares, es muy importante para ellos, ya que tenemos casos complejos en Linares y en el Maule Sur. Las solicitudes de la agrupación son contar con un espacio público de reuniones y un equipo integral de salud para atención de pacientes. Apoyar a personas que han pasado la misma situación que estamos pasando nosotros y ver la posibilidad de tener un lugar estatal para ver a dónde nos podemos reunir y apoyar más por tener un kinesiólogo, ayudas técnicas para algunos pacientes o familiares. Se trata de familias que tienen pacientes con enfermedades que son poco frecuentes y que necesitan de cuidadores 24-7. Presentamos nuestro compromiso de apoyarlo en todas las iniciativas que ellos tienen para sacar adelante a nuestros niños y niñas con alguna discapacidad. Y en ese sentido, lo primero que vamos a hacer es apoyar las convienes nacionales para poder obtener algún terreno incomodado para que puedan funcionar. Nos quedan muchas cosas para avanzar en esa materia y el compromiso es apoyar en las distintas iniciativas que nosotros implementemos al gobierno regional en esta materia. Familias que hacen fuerza para avanzar en una legislación que garantice atención gratuita y oportuna para las denominadas enfermedades raras.